El abogado, Abdiel González Tejeira, presentó una solicitud para que el procurador de la administración, Rigoberto González, se declare impedido para continuar con la investigación contra la procuradora saliente, Kenia Porcel, tras la filtración de supuestas conversaciones con el expresidente Juan Carlos Varela. Según González, la solicitud se fundamenta en varios hechos, como la presunta amistad entre ambos funcionarios. Expresa de una manera que burla, en nuestra opinión, la inteligencia del pueblo panameño al expresar de que no cuenta con los recursos necesarios para investigar a la señora procuradora. Esto realmente es alarmante, crea mucha inquietud en la opinión pública, o es que el señor procurador le teme realizar estas investigaciones, o es que se siente amenazado, o inhibido, o cohibido, o muestra una actitud tambaleante, zigzagueante y ambivalente. O díganos si es producto de la amistad manifiesta que usted tiene con la señora procuradora, porque no se puede entender de otra forma. De conformidad con el artículo 74 del Código Procesal Penal, puede declararse impedido por amistad manifiesta, o porque tenga interés en los resultados de la investigación, o porque no sea objetiva la misma. En consecuencia, nosotros consideramos que además del artículo 74 del Código Procesal Penal, por ética, él debe separarse de la investigación. Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal considera que al procurador de la administración le falta voluntad para investigar a Porcel. Ha hecho primar los intereses de la procuradora a los intereses de la ley y de la sociedad panameña. Esa es una decisión de él, él sabrá por qué la toma, pero la excusa de que no hay recursos, de que no hay esto, de que no hay lo otro, yo no la acepto, bajo ninguna circunstancia. Aparte de que lo que yo creo que está faltando aquí, no solamente al licenciado Rigoberto González Montenegro, sino a un sinnúmero de autoridades, es voluntad de hacer las cosas como hay que hacerlas. Y a partir de ahí, pues lo que empieza mal, necesariamente termina mal. Y también hay algo que yo creo que uno tiene que tener bien claro, uno tiene que querer mucho a sus amigos, pero uno tiene que querer más a la verdad. Son dos denuncias procesadas por la Procuraduría de la Administración contra la jefa saliente del Ministerio Público tras el escándalo de los Varela Lix. Sin embargo, a juicio del abogado González, están dilatando el proceso. Que el señor Procurador está con ese zigzagueo y con esas actitudes temerosas, buscando dilatar técnicamente las investigaciones y el proceso. En otras palabras, se ha montado una actitud tipo tortuguismo, para prolongar estas investigaciones y que esta papa caliente, ¿verdad?, la pierda el primero de enero y la envíen a la jurisdicción ordinaria. Pienso que esta era una buena oportunidad para que las instituciones demostraran la fortaleza, la transparencia que exige el pueblo panameño. Porque nosotros como... En caso de que Rigoberto González se declare impedido y se separe del proceso, la Secretaría de la Procuraduría de la Administración asumiría la continuación de las investigaciones. Con cámara de Cristian Setur, Yami Rivas, Next Noticias. LUNA LUNA CC por Antarctica Films Argentina